U-Ha! 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 U-Ha Ella atrás me dejó Ay, 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 Micaela se votó Cuando yo bailé con ella Sí, señor Micaela se votó ¿Cómo no? El bugalú lo bailó Sí, señor Pues yo sé que ella es candela Ay, 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 Micaela se votó Micaela es una nota bailando bugalú Ay, 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 Micaela se votó Ha botado la pelota en tremendo revolver Ay, 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 Micaela se votó Que se votó, que se votó, que se votó Ay, 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 Micaela se votó El bugalú bailó y mucho lo gozó Ua, 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 ua Que bien te ve mi caela cuando baila búgalo Que pasa la noche se va a bailar con mi búgalo Ay mira mi caela como baila búgalo Ay mira mi caela como baila búgalo Ay mira mi caela como baila búgalo